¡Hola G-Fans! Por fin espera ha terminado. Todo sobre la siguiente nueva fase de Gorilas ha sido revelado. Acompáñanos a ver sobre lo nuevo de Gorilas y The Now Now. ¡Comenzamos! Este miércoles 30 de mayo, Damon Arban dio una pequeña entrevista para la radio Beats One, donde hablaría acerca del nuevo álbum y el estreno de dos nuevas canciones para el siguiente día. Esta sería Newmility y Lake Zurich. También comentó lo siguiente, es un álbum en el que solo yo canto, es algo así como en el mundo de 2D. Pero sabes, él observa, analiza y canta muy expresivamente, y es una especie de... de... no sé cómo explicarlo. Me siento muy bien al respecto, me gustó bastante el resultado. En cuanto a colaboraciones, a comparación de la gran lista de artistas presentados en Humans, en The Now Now contó con las colaboraciones de Snoop Dogg, Jamie Principal y George Benson de manera casual solamente. Mientras que también dio a conocer que el productor de este álbum fue nada más y nada menos que el mismo que produjo material de Arctic Monkeys, The Last Shadow Puppets, Deep Age Mode, James Ford. Aunque no se ha expresado de manera concreta y oficial la razón de la realización de este nuevo disco, se menciona en el artículo de Noisy escrito por Joseph Krutzer el 31 de mayo, día del estreno de las canciones, que siguiendo las experiencias transformadoras del año pasado, Gorillaz comenzó a escribir y grabar nuevas canciones inspiradas en lo que está sucediendo ahora, en este momento, y cuando terminaron lo llamaron The Now Now. Y tal como se anunció, se estrenaron las dos nuevas canciones de Gorillaz ya mencionadas, al mismo tiempo que se publicó el video musical The Humility. Hablando un poco sobre dicho video, cabe mencionar que este contó con numerosos detalles y una calidad que superó la expectativa de varios seguidores, acerca de sus especulaciones sobre la primera cosa con la que volvería Gorillaz, siendo estos detalles la particular colaboración de George Benson y Jack Black, o el lugar en donde estaría situado el video, siendo este Penny Speech. El ambiente que transmite esta canción junto con su video, da a los fanáticos la impresión de un regreso totalmente fresco y lleno de sorpresas, aunque de la letra no se pueda discernir mucho, ya que Damon se encargó nuevamente de vestir sus versos con metáforas y expresiones vagas que, a pesar de no mostrar ideas claras, no priva a quien lo escucha de disfrutarlo. Durante el transcurso de este, podemos observar a 2D con una apariencia en tanto energética y extrovertida recorriendo la playa mientras patina y canta, al mismo tiempo que Jack Black interpretándose a sí mismo, lo acompaña luciéndose mientras toca la guitarra. Entre escena y escena podemos apreciar a los otros miembros de la banda participando en distintas actividades alrededor del lugar. Como Nudl jugando ajedrez con Remy Cavaca, Ace jugando básquetbol y después ponchando el balón, y al final a Russell esperando a 2D para ponerle el pie. La recepción inmediata del público en general a este video fue notablemente positiva, con tan solo unos pocos indagando sobre el paradero de Murdoch o la procedencia del misterioso nuevo bajista, el cual ya fue confirmado que se trata de Ace de la banda gangrena de la conocida caricatura de los noventas, las chicas superpoderosas. Esto fue posible debido a que se tiene sabido que Jamie y Damon conocían de hace tiempo al creador de la serie Craig McCracken, que en el pasado había incluido guiños a la banda virtual en su propio proyecto. Este simplemente se dio el permiso que utilizaran al personaje Ace o Azen Latino para integrarse como bajista temporal de la banda, lo cual a diferencia de como muchos creen, no es muy descabellado del todo, ya que se consideró de manera oficial que la historia de gorilas y las chicas superpoderosas se desarrollen en un mismo universo. En la opinión de Damon, la inclusión de este personaje le parece una buena idea y en realidad no ve nada negativo en eso, mientras que Jamie se encargó de darle un rediseño característico de su autoridad, digno de los personajes tan llamativos e irreverentes que ha creado a lo largo de su carrera como artista, así transformándolo en un personaje con el look adecuado para embonar perfectamente con los integrantes de la banda. Ahora, hablando de la ausencia de Murdoch, en la anteriormente ya mencionada entrevista de Noisy del 31 de mayo, Murdoch nos habla un poco acerca de cómo terminó en la cárcel, bueno, no explícitamente, pero sí mencionó quién fue el culpable. Se trata nada más y nada menos del particular personaje con el cual presenciamos a Murdoch en el video musical de Strobelight. Para quienes aún no lo sepan, el actor que lo interpreta es Phil Cornwell, quien a su vez presta su voz al personaje de Murdoch desde los inicios de la banda. Sin embargo, aquí tiene un papel de una entidad demoníaca, descendiente de la mismísima Nuestra Señora de la Santa Muerte, con el poco ortodoxo apodo de El Mierda, quien mediante engaños metió a Murdoch en problemas relacionados a cuestiones turbias de naturaleza desconocida para el público. A partir de esto, podríamos discernir que este personaje es lo más cercano a un antagonista que tenemos hasta ahora, y muy probablemente jugará un rol mayor en la historia de las nuevas fases. Pasemos a hablar del nuevo disco, ya que las preventas abrieron el mismo día en que todo esto fue revelado. The Now Now vendrá en varias versiones y paquetes, las cuales serían el CD normal, la versión vinilo, y la versión deluxe vinil boxe, la cual viene con un vinilo color azul, una réplica de la libreta de estudio de 2D que incluyen las letras de las canciones del álbum, seis pines, cuatro impresiones artísticas, y una tarjeta de descarga. Esas serían las diferentes versiones de The Now Now, aunque puedes incluir un paquete, de barajas, una alfombrilla para tocadiscos, y o una camiseta dependiendo del paquete. Esta preventa también nos revelaría la lista de canciones que vendrán en el nuevo álbum, las cuales son Pero esas no serían todas las buenas noticias de hoy, ya que fue anunciada la segunda edición de Demon Days Festival, el cual ahora se llevará a cabo en Los Ángeles, California, el 20 de octubre, el cual esperamos que sea igual o más espectacular que la primera edición, pero para eso falta bastante todavía, aunque lo que sí tenemos próximo es un concierto muy interesante, ya que se estrenará el álbum en vivo este 22 de junio en Japón. Definitivamente hoy fue un día lleno de muchísimas sorpresas, y como G-Fans estamos totalmente emocionados hasta el tope por este regreso de Gorilas a muy poco tiempo de su último material discográfico, y esperamos que esto no solo sea una mecha que no llegue a nada, sino que explote todo el contenido que Gorilas nos puede llegar a ofrecer. Ya por último, quisiéramos saber cuáles son sus opiniones y emociones por este nuevo álbum. Esto ha sido todo, si te ha gustado el video no olvides darle like y compartir, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. ¡Nos vemos! ¡Gracias!